La semana pasada y esta semana ya tocó el este provincial, estamos en una gran movida visitando el Departamento de la Paz, estuvimos también, ayer estuvimos en El Alto. En El Alto, además de hablar con los afiliados radicales y con la dirigencia de ahí, la verdad es que fue una cuestión más de ir a apoyar a nuestros candidatos, nuestros candidatos ahí en esa localidad están siendo perseguidas por el municipio, por las autoridades del municipio, que es el peronismo quien gobierna ahí, así es que fuimos más que todo a darle un fuerte respaldo a ellos, que consideramos que era necesario estar y darle fuerza, y que ellos se sientan acompañados y respaldados por toda la alianza, así es que eso fue en el día de ayer, creo que la actividad más importante en el interior de la provincia, acá en Capital estuvimos recorriendo todos los circuitos en simultáneo, a la noche tuvimos un encuentro de toda la Capital donde se analizó el avance que vamos teniendo, qué cuestiones, ante qué problemáticas nos vamos enfrentando, cómo lo solucionamos y bueno, hablar un poco acerca de lo que va a ser el día de las elecciones. Bazán, ¿usted cree que el oficialismo, el peronismo, el frente de todos, está involucrado en esta interna radical? ¿Está apoyando en este caso a la otra lista? No, no es que crea, tengo certeza que así es, sí, lamentablemente sí, de hecho, por ejemplo, la candidata de Tapson, la candidata a presidir el distrito de esa localidad es funcionaria municipal, así es que bueno, ahí estamos viendo que claramente hay un apoyo y esta persecución se debe a eso, que hay un apoyo hacia la otra lista. No hace falta tampoco irnos hacia el interior de la provincia, también acá en la capital tenemos un edil que hace una pseudo oposición, ¿no? Porque, a ver, hace más de un año y medio que no escuchamos al concejal Navarro hacer frente a las diversas cuestiones que está presentando el municipio, no se queja de la ciudad, de cómo está la ciudad en cuanto al bacheo, no reclama los gastos que se hacen desde el municipio en cuestiones de promoción publicitaria, uso de redes y demás, no se habla acerca del desdoblamiento de los expedientes que también se producen en la municipalidad de la capital, y bueno, a ver, cuando... También habla de la connivencia con municipios del interior. Exactamente. A ver, cuando vos sos amigo de quienes gobiernan, es muy difícil hacer oposición. Entonces, bueno, sí, la verdad es que creo que metió la cola el gobierno provincial y está ayudando a la otra lista. Esperemos que, bueno, que los radicales se den cuenta que es necesario cambiar esta situación. Esta alianza, la de ahora el radicalismo, está ofreciendo y está comprometiéndose a trabajar en un radicalismo fuerte, en armar una oposición que realmente trabaje de una manera seria y responsable, siendo oposición. Estamos convencidos que a partir del 3 de abril nos tenemos que poner a trabajar todos para tratar de armar un proyecto político que responda a las expectativas de todos los catamarqueños. Para eso es necesario colmar los comités, no solamente el comité provincia, sino también los comités departamentales y los comités de distritos con dirigentes que sepan cuál es la realidad de cada uno de los departamentos, de cada uno de los lugares donde residen. Y bueno, en función de esa información, poder armar un proyecto político, como les decía, que responda a las expectativas de la gente. En ese trabajo nos vamos a abocar. Acá hay mucho por debatir. Hay que debatir muchas ideas. Hay que encontrarles realmente un rumbo a la provincia. Y creo que será desde el partido radical y desde esta conducción que lo vamos a lograr.